Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver agentes en lógica de primer orden. Al igual que hicimos en la lógica de proposiciones, vimos lo que eran los agentes lógicos basados en esa lógica. Como último vídeo de la lógica de primer orden, vamos a ver los agentes basados en la lógica de primer orden. La lógica de proposiciones tenía ciertos problemas, ya lo dijimos, una base de conocimiento que era necesariamente grande. Con la lógica de primer orden, eso se ha reducido gracias a la expresividad de su lenguaje. Por otro lado, también tenemos otro problema que hemos añadido. La lógica de proposiciones tenía algoritmos de inferencia relativamente sencillos. La lógica de primer orden los ha complicado. Entonces, a pesar de que hemos reducido el tamaño de la base de datos, nos va a interesar que esa base de datos esté implementada de una forma concreta para que las inferencias sean lo más rápido posible. Por eso, muchísimos agentes basados en lenguajes como Prolog utilizan lo que son las cláusulas de Holm para definir su base de conocimiento. Porque eso lo que hace es que muchos de esos algoritmos que hemos visto hasta ahora de inferencia simplifican mucho los cálculos. Básicamente, de hecho, en muchos lenguajes como Prolog lo que se utiliza es encadenamiento hacia atrás para responder preguntas. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a ver una serie de definiciones que vamos a utilizar dentro de la programación lógica para que nos queden claros y por si leéis documentación o si lo comento más adelante, sepáis de qué estoy hablando. Por un lado, vamos a hablar de las excepciones y por otro lado, de las preguntas. Las excepciones son todos aquellos hechos y reglas que nosotros introducimos dentro de la base de conocimiento. Son afirmaciones, básicamente. Entonces, definimos cláusulas de Holm que, bueno, pues ya sea mediante un hecho o mediante reglas, van a definir el conocimiento que tenemos sobre el mundo, ¿de acuerdo? Por otro lado, luego vamos a poder hacer preguntas, ¿no? Entonces, recordar que siempre que teníamos el algoritmo teníamos una base de conocimiento, que sería esto, y luego le hacíamos preguntas, que sería esto, ¿vale? ¿Qué es una pregunta? Pues básicamente es una sentencia de una fórmula atómica, ¿vale? en la cual una de sus variables, perdón, uno de sus símbolos es una variable, uno de sus términos es una variable. Y lo que queremos saber son, bueno, qué sustituciones se puede aplicar a esa variable según la base de conocimiento para que de esa forma se cumpla, ¿no? Si no existe ninguna, pues entonces, bueno, pues no sería verdad. No se puede deducir, por así decirlo, esa afirmación, perdón, esa pregunta, esa fórmula atómica no se puede deducir a partir de esa base de conocimiento. Pero si existen, pues entonces nos va a dar una lista. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que nosotros estamos hablando sobre relaciones familiares, ¿vale? Y, bueno, por los hechos serían, pues, la lista de personas que tenemos más las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Pedro es el padre de Laura, cosas así, ¿no? De esa forma, relaciones, o sea, relaciones, ¿no? De esa forma, lo que estamos haciendo, bueno, pues es introduciendo, bueno, pues un montón de información que tenemos en el mundo real. A partir de ahí podemos definir una serie de reglas, ¿vale? O, por ejemplo, el padre, perdón, el abuelo de alguien es el padre de su padre o el padre de su madre, por ejemplo. O abuela es la madre de su padre o la madre de su madre, por ejemplo. Estas son reglas, porque ahí ya lo que tenemos son variables. Simplemente definimos, bueno, pues un nuevo objeto, en este caso sería, perdón, una nueva relación, que sería abuelo, a partir de relaciones anteriores, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues luego lo que vamos a hacer son preguntas, ¿vale? Una vez que tenemos la base de conocimiento con los hechos y las reglas, vamos a hacer preguntas. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿quién es el abuelo de Pedro? Bueno, pues eso simboliza, la relación podría ser A, ¿vale? De A de abuelo, y pondríamos Pedro, por ejemplo, sería una constante P, y una variable X para indicar que nos den valores de esa X, ¿vale? Que los valores de esa X, las sustituciones que se apliquen a esa X, van a ser los abuelos de Pedro. Si nosotros tenemos información en la base de conocimiento sobre los abuelos de Pedro, aplicando las reglas que hemos visto antes, y probando quién es el padre de Pedro, y a su vez quién es el padre de su padre, y cosas así, pues vamos a poder obtener sustituciones, ¿de acuerdo? Y esas sustituciones son las que vamos a utilizar, las que nos va a devolver, cuando invoquemos alguno de los algoritmos de inferencia que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Dentro de las excepciones, pues tenemos, como hemos dicho, tenemos hechos, este es un ejemplo, esto es una propiedad, simplemente decir, por ejemplo, aquí la X podría ser un objeto concreto, ¿no? Podría ser algo que he dicho antes, ¿no? Yo qué sé, Pedro, podemos decir que tiene la propiedad de una propiedad que es el pelo rubio, yo qué sé, lo que sea, ¿no? También podemos hablar de relaciones, por ejemplo, decir que el padre de Pedro es Manuel, por ejemplo, bueno, pues lo metemos como hecho, ¿vale? Entonces, tienen este tipo de aspecto, más o menos. Pero luego, cuando introducimos las reglas, ¿vale? Bueno, pues tenemos, aparte, dos tipos de aserciones más. Estas son las definiciones y las especificaciones. Las definiciones, en definitiva, realmente son también como una serie de hechos, ¿vale? Lo que está diciendo, lo que pasa es que lo que está diciendo son, lo que está hablando son sobre equivalencias, ¿no? Lo que está diciendo es que para todo X, o sea, para todos los elementos que cumplen ciertas condiciones, si ese X tiene la propiedad R, eso equivale a que lo que sea, ¿vale? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que, oye, tenemos este hecho y a lo mejor tenemos otro hecho diferente. Por ejemplo, yo qué sé, en vez de Rx, pues SX, ¿no? Pues aquí podemos decir, oye, que cuando decimos Rx, que equivale a decir SX también. Cosas así, es decir, hay veces que esto lo vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a necesitarlo. Realmente he puesto un ejemplo de demasiado tonto. Pero sí que en un momento dado podemos poner aquí, por ejemplo, a ver si se me ocurre un ejemplo rápido. Por ejemplo, si, pues, ser rockero, por ejemplo, para todo X, si X es rockero, lo digo por lo de la R, ¿vale? Si X es rockero, equivale a decir que X tiene pantalones de cuero, que X tiene camisetas de grupos de rock y peinaos de tipo así, bueno, pues de lo que llaman los rockeros, ¿no? Entonces, aquí tenemos una conjunción, ¿vale? De propiedades, o X, por ejemplo, le gustan los grupos de rock, eso es una relación, ¿no? Entonces, esa conjunción, ¿no? Esa conjunción definitiva, pues al final lo estamos resumiendo en X es R, ¿no? X es rockero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer mediante definiciones. Como digo, en definitiva, aunque son reglas, ¿vale? Pero lo que está hablando prácticamente son relaciones entre hechos, ¿vale? Relaciones entre hechos del tipo equivalencia, ¿vale? Por eso lleva el bicondicional. Luego, si en vez de bicondicional utilizamos un condicional, ahí estarían lo que son las reglas propiamente dichas. Lo que pasa es que en este caso se le suelen llamar especificaciones. Si para todo X, si X tiene R, implica que lo que sea, ¿vale? Pues eso es lo que se suele llamar una especificación que básicamente son las reglas. Por ejemplo, que para todo X, que X sea rockero implica que le gusta la música heavy, por ejemplo, ¿no? La música rock heavy, ¿vale? Entonces, eso son ya reglas, especificaciones, ¿de acuerdo? No tiene mucho más. Simplemente esto es, como digo, una serie de nombres para que los tengamos en cuenta. Porque en un momento dado, a veces hablamos de definiciones, especificaciones, la sentencia de pregunta, la sección, no sé qué. Y por lo menos que nos suene cada cosa de lo que es, ¿vale? Pues básicamente es eso. Cuando vimos el agente de Lógica Proposiciones, decíamos que era un agente reactivo basado en modelos, ¿vale? Y decíamos que, bueno, le mostramos un pseudocódigo. Y dentro de ese pseudocódigo utilizábamos dos funciones, ¿vale? Decir que era una función que permitía introducir información dentro de la base de conocimiento. Y preguntar que era una función que nos permitía hacer preguntas a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí, no he vuelto a poner pseudocódigo porque prácticamente es lo mismo. Solamente que hay un matiz con el tema de las preguntas, ¿vale? Decir, lo que hacemos es introducir igual información dentro de la base de conocimiento. Entonces, decir lo que va a tener como parámetros es la base de conocimiento y una sección. Ya hemos dicho que las secciones son esa información que nosotros vamos a ir introduciendo en la base de conocimiento, ¿vale? Pero preguntar tiene dos variantes, ¿vale? No es lo mismo preguntar si, bueno, pues si esta pregunta tiene respuesta, o sea, su valor de verdad, si es verdadero o falso, ¿vale? Que preguntar, por así decirlo, en la lista de sustituciones, ¿vale? Es decir, en un momento dado, si nosotros lo que queremos saber es si una afirmación que estamos nosotros haciendo es verdadera o no, ¿vale? Pues lo que vamos además es a preguntar. Pasándole la pregunta, le damos a preguntar y ya está. Devuelve su valor de verdad, verdadero o falso, ya está, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le preguntamos que si Manuel es el abuelo de Pedro. Bueno, pues eso nos va a devolver verdadero o falso, y ya está. Pero otras veces preguntaremos cosas como quién es el abuelo de Pedro, o quiénes son los abuelos de Pedro. Entonces nos va a devolver, como digo, una lista de sustituciones diciendo, pues la X, que es la variable pregunta, puede ser franito, menganito, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una lista de todos los objetos que se pueden asignar a cada una de las variables, según la base, o sea, las variables que tenga la pregunta, ¿vale? Según la base de conocimiento. Entonces, como digo, simplemente que la diferencia con lo que vimos en la lógica de proposiciones es que vamos a tener dos variantes de preguntar. Porque entonces nada, tenemos esta, la que nos devuelve al valor de verdad, ¿vale? Y ahora tenemos esta, que es la que nos devuelve las sustituciones, ¿de acuerdo? En lógica de proposiciones vimos que la representación del mundo era, bueno, sencilla en cuanto a las sentencias que escribíamos, pero compleja en el sentido de que teníamos que escribir un montón de ellas, ¿no? Y sobre todo cuando entrábamos en lo que es el dinamismo, es decir, cuando metíamos el tiempo de promedio, bueno, pues las cosas se complicaban y bastante. Cada vez que nosotros, en cada ciclo, por así decirlo, de perfeccionación, teníamos que introducir un montón de información a la base de conocimiento sobre las cosas que habían cambiado y las que no habían cambiado. Y utilizábamos cosas como los axiomas de estado sucesor, que cada vez que nosotros, en cada ciclo, pues teníamos que definir nuevos y añadirlos, ¿no? Eso hacía que la base de conocimiento creciera muy rápidamente. Y bastante, para mundos muy concretos y muy pequeños, aquello era inmanejable. Ahora, cuando tenemos lógica de primer orden, bueno, pues las cosas, por así decirlo, se simplifican, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, para representar el mundo, lógica de primer orden, ya no solamente lo representamos mediante frases, ¿no? Sino que ahora vamos a tener objetos y relaciones entre esos objetos. O sea, es una forma más intuitiva de pensar, porque, de hecho, incluso el éxito de la lógica, perdón, el éxito de la programación de orientado a objetos es precisamente porque se asemeja más a nuestro pensamiento, ¿no? Pensar en objetos y relaciones entre objetos. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? Nos es más fácil, en un momento dado, pensar de esta forma que simplemente frases y ver en un momento dado, bueno, pues una frase se deriva de otra y demás, ¿no? Por otro lado, como digo, el uso de cuantificadores reduce enormemente el tamaño de la base de conocimiento, ¿no? Ya lo hemos visto cuando hemos visto la motivación de la lógica de primer orden. Con lo que la base de conocimiento ahora va a ser mucho más pequeña en comparación con la lógica de proposiciones. Y otra de las ventajas es que los axiomas de estado sucesor, que vamos a seguir usándolos, pero esta vez ya al tener variables, como tenemos variables, pues ahora ya el tiempo lo vamos a trabajar como si fuese una variable más, ¿vale? Y lo que vamos a tener solamente es una regla, una regla de estado sucesor, de axioma de estado sucesor, pero en la cual, bueno, pues la podemos usar, la definimos una única vez en la base de conocimiento y la podemos usar en cualquier momento. Porque, como digo, lo único que tenemos que pasar es el tiempo como una variable más, ¿vale?, dentro de esas relaciones, dentro de los cuantificadores y demás, o sea, pues la podemos utilizar como una variable más y la definimos una única vez y no tenemos que ir añadiendo una regla, o sea, una axioma de estado sucesor en cada ciclo, en cada bucle, bueno, en cada ciclo del bucle de percepcionación, ¿de acuerdo?, y aquello que haga que crezca la base de datos muchísimo, ¿no? Como ahora tampoco no tenemos que agregarlo de esa forma, pues tampoco, y además los hechos también no hay que agregarlos como lo hacíamos en aquel momento, porque, como digo, el tiempo es una variable más, pues entonces ya no tenemos que definir, por ejemplo, cosas como qué es lo que ha cambiado y qué no ha cambiado el mundo, ¿de acuerdo? Porque ya todo eso quedaría obsoleto, ¿vale?, ya no se necesitaría hacer. Resumen, que, bueno, pues que la base de conocimiento crece solamente, pues por las percepciones, por las acciones y por las deducciones, pero ya no por el paso del tiempo, ¿de acuerdo?, con lo que, todo lo que vimos en aquel momento, por eso tampoco quise profundizar mucho, porque os dije, realmente es que no se va, no se va, o sea, es decir, no se va a usar. Cuando llegamos a la lógica de primer orden, veis que, básicamente, pues todo aquello que vimos del tiempo y demás, no quise poner muchos ejemplos, porque simplemente lo que quería era que vierais que la base de datos crecía muchísimo. La base de conocimiento crecía muchísimo, pero nada más, porque luego entrar en los detalles, bueno, pues si tenéis curiosidad os podéis mirar, pero básicamente no iba a ser necesario, ¿de acuerdo? Y lo que sí os dije, que se iba a utilizar los flujos, porque aquí, cuando definimos así, o más estados sucesos, recordad que el estado sucesor se basaba en los flujos, en aquellos aspectos del mundo que cambiaban, ¿vale? Entonces, lo que vimos en aquel momento también nos sigue sirviendo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, la representación del mundo, pues al ser un lenguaje mucho más expresivo, pues se ha simplificado, ¿vale? A costa, como siempre digo, de complicar lo que es la inferencia, ¿de acuerdo? Bien, las personas que son expertas en trabajar con programación lógica, con sistemas basados en el conocimiento, se les suele llamar ingenieros del conocimiento, ¿de acuerdo? Fue un nombre que se le asignó a ese tipo de personas, a ese tipo de expertos informáticos, bueno, pues allá por los 80, los 90, normalmente trabajaban, o ellos eran expertos en un área, o trabajaban con un experto en un área, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues lo que, su labor, por así decirlo, era modelar el mundo, y modelar sobre todo, pues ese mundo en base a hechos y reglas, ¿de acuerdo? Entonces, se hacían expertos en esa labor. Bueno, si lo queremos comparar, es como hoy en día, como el ingeniero de software, ¿no? Es decir, es esa persona que especializa en hacer programación orientada a objetos, y, bueno, pues hay toda una serie de pasos que hay que realizar, pues esa persona tiene que realizar una serie de pasos para definir, bueno, el dominio, definir, hacer un análisis del dominio, luego hacer un diseño, las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Los métodos, asignar responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, si habéis visto ingeniería de software, pues entonces es, bueno, pues lo mismo, pero para, en ese caso, ser a programación orientada a objetos. Aquí, bueno, pues es orientado a los lenguajes lógicos. Los pasos a que hay que realizar, por lo menos a grandes rasgos, son muy parecidos a los de la programación orientada a objetos, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Eso pasa siempre, es decir, nosotros tenemos que primero saber cuál es el problema que tenemos que resolver, y eso va a pasar, eso es el primer paso que hace siempre con aquí un ingeniero, ¿no? Sea de lo que sea. El siguiente paso es, de ese problema, bueno, pues coger el conocimiento que realmente es relevante para solucionar ese problema, ¿de acuerdo? Se correspondería con la fase de análisis en el general del software. Es decir, ves el dominio y ves un poco cuál es el conocimiento que necesitas de ese dominio para poder resolver ese problema, dejando fuera cosas irrelevantes, básicamente, ¿de acuerdo? El siguiente paso es definir lo que se llama una ontología, ¿vale? Ya más adelante veremos un poco más en profundidad que es esto de las ontologías y demás, ¿vale? Pero básicamente, básicamente, es diseñar los objetos y realizar una interpretación, ¿vale? De ese problema y de ese mundo. O sea, nosotros sabemos que una vez que tenemos el problema que queremos resolver, ese problema está dentro de un mundo, ese mundo, bueno, pues en base a análisis que hemos hecho, pues se compone de una serie de objetos, de relaciones y demás, ¿no? Entonces, hay que definir los objetos y la interpretación, ¿vale? Ya hablábamos de lo que es la interpretación dentro de lógica a primer orden y, bueno, pues tenemos que hacer una interpretación del mundo, básicamente, y los objetos y cómo se relacionan entre sí. Entonces, eso es lo que se puede corresponder con la fase de diseño dentro de lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Y todo eso ya lo veremos más adelante, se le llama ontología, ¿vale? Ya veremos un poco más en detalle qué es eso. La siguiente fase, una vez que hemos hecho análisis en el diseño en la programación orientada a objetos, es la decodificación. Y aquí pasa exactamente igual. Lo que pasa es que aquí la codificación se basa, se divide en dos pasos, ¿vale? Primero, vamos a codificar los axiomas, ¿vale? Que es el conocimiento en general que se tiene del mundo, ¿vale? Lo que vamos a meter son los hechos, ¿vale? Las cosas que hay en el mundo, y vamos a, en un momento dado, bueno, pues a meter las reglas generales del mundo. Una vez que las tengamos, de ese dominio por lo menos, una vez que las tengamos, pues tenemos que introducir nuevas reglas y nuevos hechos que tienen que ver con el problema este en concreto, ¿vale? Entonces, pues aquí viene codificar descripción del problema. O sea, una vez que hayamos modelado el mundo, ahora vamos a meter la información que tiene que ver concreta con ese problema, ¿vale? Pues también introduciendo nuevos hechos o nuevas reglas según necesitemos, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso codificado, bueno, pues básicamente lo que tenemos es un programa. Un programa que sería un agente lógico, ¿vale? Al cual le podemos hacer preguntas, ¿vale? Entonces, lo que podemos obtener es, lo que podemos hacer con ese programa es analizar inferencia, ¿vale? Para, básicamente, hacerle preguntas y que nos dé respuestas, ¿de acuerdo? Una gran ventaja que tienen los lenguajes lógicos frente a otros tipos de lenguajes o otro tipo de enfoques, el enfoque lógico, es que no solamente podemos hacer preguntas, sino que, a su vez, nos pueden no solamente contestar con algo, sino darnos una explicación de por qué ha llegado a esa conclusión. Eso es una gran ventaja, ¿vale? Eso fue una de las cosas que, precisamente, todavía no se han conseguido con otros enfoques. Por ejemplo, las redes neuronales están muy bien, están consiguiendo unos resultados estupendísimos, ¿vale? Pero resulta que no sabemos, realmente, cómo llegan a esas conclusiones, ¿vale? Y eso, en lógica, por ejemplo, pues sí que se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí dentro, dentro de la inferencia, aunque nosotros no lo hemos visto hasta ahora, pero se puede hacer, o sea, le podríamos preguntar, no solamente por las sustituciones o si esto es verdad o no, sino que, además, le podemos preguntar cómo ha llegado a esa conclusión y nos puede dar una lista del razonamiento que ha llevado a esa conclusión. Y eso, bueno, pues hay veces que se han descubierto demostraciones, incluso, de teoremas y cosas así, o racionamientos de, por ejemplo, cuando se le tiene que aplicar, pues no sé, por ejemplo, en medicina, ¿no? Que se ha dicho, bueno, ¿y cómo ha llegado a la conclusión de que este paciente tiene tal enfermedad? Y entonces el agente lógico ha dicho, pues mira, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y hay incluso médicos que se han sorprendido y han dicho, ah, pues es verdad, resulta que no lo hemos pensado nunca en eso, ¿no? Y resulta que, bueno, pues obtenemos una información, pues muy potente. Claro, la contrapartida es lo que os he dicho muchas veces, el problema es que la lógica, el enfoque lógico ha quedado ahí un poco estancado precisamente por los costes de la inferencia, ¿no? No se ha encontrado una forma más eficiente de, bueno, pues de hacer inferencias, incluso lógicas más potentes, con más potencia en cuanto a su expresividad, pero que también al sube no tenga un coste computacional en tiempo de hacer inferencias que sea bestialmente grande, ¿no? Pero bueno, ya se verá con el tiempo. Y por último, bueno, pues pasa que a veces nosotros, pues igual que nos pasa con los programas normales y corrientes, me refiero a los hechos de programación orientada a objetos o programación secuencial, además, que, bueno, pues, o estructurada, pues que tenemos fallos, ¿vale? Que empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer inferencias, a realizar preguntas y vemos fallos, ¿vale? Para corregirlos, pues tenemos que depurar, tenemos que depurar a base de conocimiento, porque a lo mejor es un error que hemos introducido, pues al introducir una regla que estaba mal, o nos falta información, o nos ha faltado alguna regla, etcétera, etcétera. Entonces, hay que depurarla. Entonces, como veis, básicamente los pasos son muy paralelos a los de la programación orientada a objetos, por ejemplo, ¿vale? Identificar el programa, hacer el análisis, el diseño, la codificación, ejecutar el programa para hacer pruebas y, por último, depurar, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí lo vamos a dejar de momento. Tampoco quería profundizar mucho, simplemente que vierais un poco una comparativa, como que dice, la lógica de primer orden con la lógica de proposiciones. En cuanto a los agentes, hemos llegado, como que dice, a la parte final de la lógica de primer orden. A partir de ahora, lo que vamos a hacer dentro de este enfoque es planificación. Como ya os he adelantado en otros vídeos, la planificación va a ser diferente a la que hemos hecho en la planificación de búsqueda en grafos, ¿de acuerdo? La búsqueda en grafos se basa en eso, en grafos, y vamos creando nodos, hijos y demás, ¿no? Aunque dentro, internamente, ya hemos visto que la lógica va a hacer uso de las búsquedas, ¿de acuerdo? E incluso hemos visto como el encadenamiento hacia atrás, que es una de las bases de la pronunciación lógica, realmente es una búsqueda y o, ¿de acuerdo? A partir de ahora, todo esto va a quedar como oculto, ¿no? Ya no vamos a entrar más en ese tema. Lo he dado porque, bueno, como he dicho, iba a hacer un resumen sobre la lógica, la de proposiciones he podido hacerlo un poquito más en detalle, la de primero ordené pasa un poquito por encima de todo, pero me interesaba, por lo menos, que los que supiesen de lógica, pues, refrescar en las ideas y los que no supieran, por lo menos, tener una noción básica para que, a partir de ahora, entiendan lo que estamos haciendo. Pero, básicamente, ya no vamos a necesitar mucho de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a hacer planificación. Esa planificación se va a basar en hacer programas lógicos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a definir en cada problema de planificación, pues, qué hechos tenemos que definir y qué reglas tenemos que definir para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a ver pseudocódigo dentro de este enfoque, pero ese pseudocódigo ya está más orientado, como digo, a la programación lógica, ¿de acuerdo? Y así lo vais a poder comparar, pues, con la programación hecha en, sobre todo, pues, que podría ser programación en todo objeto, hecha en la búsqueda de grafos, ¿no? O sea, son dos enfoques diferentes. Si trabajáis con programación lógica, pues, podéis hacer planificación como la que vamos a ver de ahora en adelante. Si trabajáis con programación en todo objeto, bueno, pues, podéis utilizar, o programación estructurada de la de toda vida, pues, podéis utilizar, bueno, por la imperativa, vamos, podéis utilizar la búsqueda en grafos si queréis, ¿no? Entonces, eso es lo que a partir de ahora vamos a ver. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hacer un vídeo, no muy grande, así un poco por encima, tampoco quiero profundizar tampoco mucho, en la cual vamos a ver cómo se puede hacer una mezcla de redes bayesianas con la lógica, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que tiene la lógica es que nota también la incertidumbre. Hay un enfoque que es el uso de la lógica difusa, ¿de acuerdo? La lógica difusa la vamos a ver, bueno, pues, más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a verla cuando a lo mejor, más adelante, a lo mejor terminamos planificación o algo así, antes de entrar a lo mejor en aprendizaje, pues, a lo mejor decido hacer un vídeo o unos vídeos sobre lógica difusa, ya veréis por qué. Realmente, lógica difusa tiene mucha importancia dentro de, ¿qué deciros? Pues, por ejemplo, la teoría del control, por ejemplo, se utiliza bastante, en robótica se utilizan algunas cosas, pero tiene también, en comparación con las redes bayesianas o con la probabilidad y demás, no termina de funcionar del todo bien, le pasa un poco como le pasa a las lógicas comparadas con las redes neuronales y eso, ¿no? Tiene ciertos impedimentos que la ha hecho despegar, ¿no? Durante los primeros años, en los años 90, parecía que era como, ya con la lógica difusa íbamos a poder superar los problemas que teníamos con la lógica de primer orden, pero luego se ha visto que sigue teniendo muchos problemas y se ha quedado ahí un poco estancada, ¿no? Entonces, digo, funciona, tiene algoritmos muy buenos para hacer ciertas cosas, pero para hacer ciertas cosas muy concretas, ¿de acuerdo? Y para otras muchas, pues, los algoritmos de redes bayesianas, redes neuronales y demás, pues, son más potentes y tienen más capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante veremos algunos vídeos, no sé, ya veréis, ¿vale? Tengo que hacer un resumen sobre la lógica difusa y ya veremos si más adelante, pues, veremos en algunos vídeos para ver un poco eso, cómo trata la incertidumbre, cómo se trata la incertidumbre con lógica difusa. Así que, de momento, vamos a ver un vídeo en el que lo que vamos a hacer es mezclar lo que hemos visto de raíz bayesianas con la lógica de primer orden, un vídeo tampoco para entrar en muchos detalles, simplemente unas pinceladas de cosas, de ideas, ¿vale? para que, de esa forma, bueno, pues, tengáis ciertos conocimientos, ¿de acuerdo? sobre ese tema. Ya os digo siempre, me gusta que participéis, que colaboréis y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, la de esa me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordaros, suscribiros al canal, que, bueno, pues, a mí me ayuda bastante, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier comentario o cualquier duda o lo que sea, lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible. Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias!